Si mi gente estamos ya en casa de Mari Pineda, nos ha recibido de una manera extraordinaria pero antes de saludarla les quiero mostrar a esta belleza, miren la mascota que tiene Mirenla, como se llama? Se llama Loba Loba, pues si Mari que tal, mucho gusto de conocerla Y lo bueno es que me invitaron a mi tambien Correcto, a conocer a mi cerca y de hecho le dije que lo llevaría a conocer el cerro de Comatal El cerro De Comatal Y ahí está, miren, véanlo En un ratito nos vamos al cerro y pues ahí en los próximos videos estarán viendo y conociendo lo que es el cerro de Comatal Dicen que este cerro es bien interesante, tiene diferentes encantos Nos contaban allá, Agüilito, que se ha cortado el pelo, quiero ver como le quedó Ahí estaba Vaya, nos estaba comentando el muchacho ahí de la barbería en San Gerardo que no sé si fueron gringos o españoles Los gringos estaba contando que se les había ido un venado de oro Que no nos vayamos a perder allá arriba entonces Y sabe, no claro que puede ser cierto porque recuerde que en aquellos tiempos pues estos cerros tenían mucho encanto Mucho que ver Y estoy mirando algo, estoy mirando algo acá donde es Marixa Ah, las frutas, los jocotes, miren Ya pronto vamos a hacer un video con jocotes, machacaditos ahí con todos los ingredientes Maduros ya pero más ricos Y eso es lo importante que estamos en el lugar de ella pues hemos venido a conocer Gracias por la invitación, Mari Ahí está consintiendo a la loba Ahí está, miren qué bonita Esta es mi cuidandera Es la que la cuida en todo momento Veámosla de cerca Miren qué bonita, qué bonita Bueno, Maynor Por supuesto haciéndonos compañía Porque no vaya a ser que esté algo interesante por allí Y podrá mostrárselo Maynor Ey, y miren, me parece que así era Maynor en su juicio Vaya y se acuerdan que habíamos mencionado a Mari Pineda Y sobrina, hermana Hermana Hermana, Jocelyn Qué tal Jocelyn Pues aquí todo bien, para caminar Mucho gusto Mucho gusto Qué bueno que se vino bien cómoda Sí, vamos a comer Me espera bastante La cantidad de agua dice la distancia que vamos a recorrer porque va bien preparada Sí, miren, hay que prepararnos Que podemos encontrar allá arriba en ese cerro Bueno, aparte de una buena vista para San Gerardo Pues ahí se encuentra variedad de animales Conejos, aves, de todo Hay una variedad de plantas Ah, y también hay víboras Sí, hay víboras Hay víboras Ah, pues sí, hay que tener mucho cuidado entonces Ajá Entonces Jocelyn ha sido un gustazo Bueno, igual Oiga, es primera vez que yo no sabía que existía esta colonia Y qué bueno que la conocí de esta manera Esta colonia está ahí escondida Está bien escondida, miren Más silencio, más tranquilidad para toda la familia que viene acá Y es una frescura súper rica O sea que aquí los cuetes se escuchan de lejos en esta época de Navidad Ah, pues sí Ah, pues sí Casi todo Las fiestas se escuchan perfecto acá Y acá vivimos Algo retiradito Y lo bueno es que puede entrar, hemos visto que esta calle puede entrar un carro, ¿está cierto? En el verano sí sube carro Ajá Estamos qué, por mitad quizás Ya falta ahorita Este es nuestro tercer video Aquí con la familia de nuestra amiga De Mari Pineda, ¿verdad? Sí ¿Hace cuánto no venía Mari? Ya no recuerdo Dios Desde que estaban niñas que cruzaban por acá Imagínese Sí Desde entonces Y ella sí, ella sí ha venido a Tres Leñas quizás, no 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 tampoco Yo también venía, pero en la parte de abajo venía a traer leña Porque como le digo que vivíamos al otro lado de este cerro Y visitábamos a San Gerardo a hacer los comprados También jalábamos ventecita con mi abuela Francisca Ah Así es como yo cruzaba tanto este cerro porque nosotros vivíamos al otro lado Y veníamos a traer la ventecita Usted dice que hay calle arriba Sí, hay calle Esa calle conduce de dónde a dónde Desde el despío del Flor Del Flor Hasta la cima del cerro Oh Y para llegar a ese lugar donde yo nací Es igual un caminito que lo lleva a uno Ah Ajá O sea que la calle está a cierta parte Sí, nomás está ahí a la cima Y ella no creo que haya venido a... ¿O sí? Sí, ya he venido Ya vino Una vez, pero nos fuimos por otro lado Ah, por otro lado Sí Ok, y hoy sí vamos a ver a San Gerardo desde aquí Miren qué hermosa vista tiene Miren qué chulada Los cerros que están allá Los últimos, los últimos es Honduras Es Honduras Voy a tratar de acercar un poco para que se pueda apreciar mejor ¿Pero qué? ¿Tienen ánimo de continuar? Claro que sí Ah Claro que sí Oiga, el gran tropel Oiga Es que Maynor ya dio algo No, Maynor Qué tropel, oiga Maynor ya encontró algo y va mi perro también para allá Ahí va el refuerzo Me pueden acertar a mi lobita porque está peligroso Ella, que hay coyotes, va Sí, hay coyotes, coyotes Si ustedes me esperan acá, pues yo voy a ver de qué se trata ese ruido que tienen los perros Y hay que andar con cuidado porque hay víbora Por eso, por eso anda el corta húmedo Bueno mi gente, le damos la bienvenida a este nuevo video, espero nos acompañen Estamos en casa de Mari Pineda, así es Eh, hoy vamos en compañía de, son hermanas Con Jocelyn, ¿verdad? Sí, Jocelyn Jocelyn veo que, que es la que ven Ay, mire que está brava Ven compañía de su mascota, ¿cómo se llama? ¿Loba? La Loba Vaya, también va a ir su hija, ¿verdad? Sí, Marisela Marisela Sí Ahí va Huilo, por supuesto Ah, no podía quedarse en Minor Vamos Y me dijo el nombre del chucho El guardián El guardián Ok Entonces, esperamos vivir una aventura hermosa La vamos a compartir, la vamos a compartir desde este video con ustedes Espero que la pasen de lo mejor ahí, donde quiera que se encuentren Así es de que Marisela Así es de que Maris es una gran persona, nos ha recibido de una manera extraordinaria Así es de que, síganme los buenos mi gente Agradecimientos para el recibimiento que lo hizo Maris Y ahí vamos a seguir adelante, a ver que encontramos en este cerro, mijo Al cerro Tecomatal Tecomatal Para acabar, ajá, para sacar raza Mira que se quiere regresar, miren Allá está zurriendo llave Llámela Ahí va Tiene que llegar Aquí vamos a llegar a una casa vecina Bueno, vamos a pasar, espero que los chuchos se porten bien Hermosa sombra aquí debajo de estos palos de mango Y por cierto, ya están bien florecidos Ya pronto van a ver manguitos Si, ya deben de haber ahí Parece que son altos estos palos Yo creo que ya vamos a soltar a Maino, a ver que tal nos va Ahorita vamos a soltar a Maino, a ver que A ver que clase de animal puede olfatear antes de que Bueno, primera vez que Maino lo vamos a mostrar a este lugar va Gracias a Dios que vamos a conocer este lugar Y ahorita vamos a soltar a ver que logra Maino a detectar primero Dice Mari aquí que mencionaba varios animales ahora Si, aquí se encuentra entre pescuintes, venados ¿Garrobo? En este cerro también garrobo ¿Cuzucos? De hecho, muchos cuzucos De hecho hemos visto también hasta unos osos ¿Osos? Oye, entonces esto va a estar buenísimo Ajá Una cosa, este Siempre como Recordarles siempre De que si vamos a ver algo Algo que con Logremos a ver como un garrobo Un venado Que se yo Solamente para hacer la grabación Exacto Claro Nada de maltrato Porque de eso se trata De ayudar al medio ambiente A trabajar en eso Ok, vamos a continuar entonces A ver Vamos a soltar a Maino Y vamos a continuar nuestro recorrido Maino Bienvenido Maino Demuéstrele de lo que está hecho Estamos cerca del cerro que les habíamos mencionado mi gente Y ya Maino se soltó y allá va Allá va olfateando Yo voy a tratar de llevarlo de cerca ¿Va dispuesta a caminar unas dos horas y para arriba? Sí ¿Mmm? Sí Vaya Allá vienen las muchachas Allí despacio, despacio Disfrutando Vaya, entonces ¿Cómo se sienten? Un poquito cansadas Y que apenas comenzamos Y que apenas comenzamos ¿Verdad? Está bastante retirada hasta arriba Sí No, pero ahí va la muchacha Para que la traiga, mire Casi como está Ya el sol está fuerte Casi las once Sí No salimos, entonces nos cansamos rápido Aquí Mari dice que tiene días de no venir de este No se sabe si ese camino de la cruz No se sabe para donde va Pero ella Solo este de este lado conoce, dice Entonces démosle por aquí Porque ¿Qué tal nos vayamos a perder aquí? ¿Qué tal nos vayamos a perder aquí? Ah, sí ¿Qué lleva de bueno ahí? ¿Sorpresa? Va, ahí está, ya lo dijo Entonces caminemos para que calentemos el cuerpecito Así es Esperamos no perdernos entonces Huilo Porque ya días la muchacha no viene por estos lados Es decir que como hay un montón de llegadas para llegar al cerro Ajá Pero ya vamos a... ¿Están preguntando ahí va? Preguntando a ver cuál es la más adecuada Ok ¿Apues nos habíamos perdido? Sí, es que hay un camino que yo no lo olvido Pero yo quise pasar por acá porque aquí yo pasaba cuando yo tenía 6 años 6 años Yo vivía en un lugar donde se llama La Joyita al otro lado de este cerro Ah, La Joyita Entonces yo aquí lo pasaba, entonces yo quería recordar Pero ya ahorita veo que la gente ha hecho camino por otro lado Por otro lado Sí, ya estamos hablando de 32 años Porque usted dice que tiene 38 y venía de 6 Ajá, correcto Sí, es un tiempo ya bastante Sí, entonces por eso ya la gente ha cambiado Las vereditas las ha hecho por otro lado Pero de que perderme no me pierdo Sí De que como sea vamos a ir De que llegamos, llegamos Ahí está Lo importante es que ella pidió información y ya le dijeron cuándo lo podemos ir Sí, ahí sería Sí Entonces vamos a cambiar de ruta ¿Como cuánto nos falta, Wilo? Ah, no, si Wilo no ha ido arriba todavía ¿Mari? ¿Como cuánto? ¿Unas dos horas? ¿O menos? Ok Híjole, lo más inclinado Sí, a veces vamos al cerro y ahí vamos a caminar todo Pero no quiso dejar a su mascota, mire No, claro Esta es la que va bien galán porque la lleva ensineada Por ratos camina, pero... Y le vamos a dar agüita también Claro Sí Pues sí Ya sudaron un poquito Ya Ya A ella, a la señorita le hace bien ahí sudar porque ella padece de los triglicéridos, dijo Bueno, muy importante Pero yo no veo que toman agua, mire que entera la lleva Y bien cargado, Wilito Mire que llevo lo mejor No se nos va a ir solito, mire con ese comidón que llevo allí Por mí se puede ir adelante, me pueden dar perdido, pero lo importante es que aquí voy a estar bajoneando yo solo Y cuando lo hallamos en esa gran montaña, Wilo, mire Ajá Sí Y nos falta todavía Hey, saluditos allí para toda la linda gente de acá de San Gerardo Y ahora sí, se los voy a conceder, mandarles videos de este lugar Calidad Diosito me los bendiga Que reciban un año, pero súper Lleno de salud y vida Muchas condiciones Esos son mis mejores deseos como Wilo de Milión Familia Ahí está, ya lo dijo Suscríbanse, suscríbanse mi gente que De ustedes depende de nuestro esfuerzo Ahí estamos Así es de que despedimos este video Despídanse ahí señoritas Nos vemos allá arriba en el cerro Si es que aguantan, va Ya vamos a ver Allá entramos